buenas noches gente buenas noches vamos a terminar de comprar la ruleta de la nueva MX9 ESO STATIC una una maravilla de subfusil gente miren miren qué preciosidad miren qué preciosidad y 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 1.100 cp por 1.100 cp el arma o no es aquí vamos a ver el estudio no sabía no sabía y por 1.800 cp la nueva mx9 esostatic vamos a equiparla ya vamos a equiparla ya no sabía no sabía